Música Decirlo en una única palabra, magnífica, el Congreso del Cambio es un clic de energía positiva, de ganas, de expectativas, de tener una sociedad mejor, de que nuestras organizaciones pueden ser cada vez mejores. Ya desde un punto de vista más concreto y más personal, desde luego es una formación tremenda en temas de cambio, de transformación, pero no solo desde una perspectiva digital, sino desde lo más importante para mí, desde la perspectiva humana. Y en ese sentido los valores, la ética, están siempre presentes en este cambio organizacional que vosotros defendéis. Música Bueno, impresionante la puesta en escena, impresionante los ponentes, unos ponentes magníficos de los que aprendimos mucho, o como a mí me gusta decir, desaprendí mucho de las cosas que yo daba por sentada. Me ayudó a reflexionar y a cambiar determinadas ópticas. Entonces yo destacaría sobre todo la calidad y también la calidez, la calidez humana que nos encontramos. Lo bien que lo hacéis, lo divertido que es, y las ganas que le dan a uno de salir, vamos, a conquistar nuevos espacios. Bueno, yo de alguna manera el cambio no lo contigo única y exclusivamente en esta era digital, como un cambio tecnológico. Tengo una orientación mucho más humanista y una tendencia mucho a unos recursos humanos como un poco a 360 grados holísticos. Sí que me ha confirmado que no estoy sola en esa concepción, que a lo mejor no estoy tan desacercada como yo pensaba, y sí que me ha, de alguna manera, situado en un camino en el que miro a los lados y veo muchísima más gente. Con lo cual ha sido muy interesante. Y luego me ha interesado mucho determinados aspectos que yo desconocía en torno al cambio, que no había reflexionado sobre ellos, como también temas como simplemente los edificios, los espacios, como son elementos importantes dentro del cambio. Otro aspecto fundamental es el cambio en los medios de comunicación, que también fue tocado en una ponencia. Me gustó mucho personalmente también la ponencia de David Roach, sobre el cambio desde la perspectiva de género. Todo es interesante en ese congreso. Bueno, yo siempre, yo he estado en el primero, estoy en el segundo, y mientras me invitéis estaré en el tercero y en el fin que haya. Bueno, personas, todas, todas, por varias razones. Desde el punto de vista profesional, creo que abre nuevas vías, con lo cual para todos los que de alguna manera trabajamos, indudablemente, en turban y matemes. Y luego, desde el punto de vista profesional, yo creo que es absolutamente interesante para cualquier persona, tanto sea un emprendedor como sea un directivo en cualquier ámbito. Me parece muy relevante, sobre todo para las personas que estén en ámbitos tecnológicos, en ámbitos que tengan que ver toques necesarios, pero en general a todo el mundo. Yo lo recomiendo porque el congreso del cambio te ayuda a reflexionar, a desaprender lo adquirido, a aprender cosas nuevas, y a tener una óptica diferente, más amplia, de 360 grados. Así que siempre, contad conmigo y si no es como ponente, ahí estaré oyendo a los maravillosos ponentes y compartiendo con vosotros el momento. A mí se me ocurren muy pocas cosas que mejorar. Combináis la excelencia en cuanto a los contenidos, en cuanto a la calidad, y además que eso lo unís a un ambiente muy divertido, muy desenfadado, en el cual uno se siente a gusto desde el momento en que entra. Yo solo os diría que siguierais por la misma línea, que nos divirtáis, que nos ayudéis a aprender y que nos hagáis sentir que el cambio es posible.